El día de hoy intentaremos encontrar la Playstation 3 al menor precio posible. Algunas horas atrás... La Playstation 3 salió por allá del 2006 en un precio exageradamente alto de 600 dólares. Que analícenlo desde este punto de vista, la Playstation 5 actualmente saldrá a 100 dólares debajo de la Playstation 3. Y en aquella época la economía era diferente y la consola obvio era demasiado cara. La Playstation aprendió la lección y podemos observarlo hoy en día. Pero en pleno 2020 muchas personas siguen jugando en la consola Playstation 3. Ya que a diferencia de su competidor directo la Xbox 360, su online es completamente gratis. La historia del fracaso de la Playstation 3 es bastante extenso ¿no? Ya saben ustedes que perdían demasiado en la producción de las consolas y todo eso. Y después llegaron las otras consolas que es la Playstation 3 Slim y la Super Slim. Pero eso ya es otra historia. En esta serie intentamos buscar consolas al menor precio posible. Lo buscamos en el Tianguis, en la sección de chacharas, lo podemos buscar en las casas de empeño o en el Marketplace de Facebook. En sí, en donde sea que se puedan encontrar ofertones a montones. El día de hoy le tocó a la Playstation 3, consola favorita de muchos. Si te interesa saber cómo nos fue en esta búsqueda, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Antes de comenzar con el video, les dejaré un pequeño sponsor. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com Un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com Solo faltas tú. Cracks, el día de hoy salió el ofertón para la ocasión. La Playstation 3 Super Slim a un muy buen precio. La verdad es que salió demasiado bien, ya que esta consola es bastante cara comprarla aquí en los México. La verdad, el precio más barato en que lo puedes encontrar es de unos $2,500 a $3,000 pesos, que son alrededor de $138 dólares. O sea, es caro, ¿no? Para lo que solemos comprar aquí en el canal. Ya que Play aquí en México es bastante más caro que comprar algo de Xbox. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? La Xbox 360e y la Playstation 3 Super Slim son las consolas que compiten en su gama, ¿no? Ya que de la Xbox 360 hubieron tres modelos, ¿no? La FAT, la Slim y la E. Sé que habrán muchos que digan que la FAT tuvo demasiados modelos, ¿no? Tuvo la Core, la Premium, la Elite y no sé qué tanto. Pero al fin y al cabo eran la misma gorda blanca, la misma wea, ¿no? La misma tortilla pero volteada. Obviamente de modelos de diseño hubieron tres diferentes y este es el tercero. De la Playstation 3 pasó lo mismo, ¿no? Tenemos la FAT, la Slim y la Super Slim. Ya son tres modelos. Se podría decir que estas son las que compiten entre sí. Pero en el precio, ¿qué tal se encuentran actualmente en 2020? El precio más barato que podemos encontrar esta consola es de $1,100 pesos, que son aproximadamente unos $50 dólares. O sea, es accesible y aparte que tiene un diseño bastante chido, ¿no? Es el diseño de la Xbox One. Es en conmemoración a un aniversario y todo eso y pues la verdad está bastante bien. Pero, ¿en qué precio podemos encontrar la Playstation 3 super slim? La verdad es que el precio pues sí está caro. Les digo que son $138 dólares y pues ya la neta ya es algo caro, ¿no? Y no vamos tan lejos. Por ejemplo, en el caso de la Playstation 2 llegamos a encontrar consolas todavía más caras que esta misma. O sea, la verdad las consolas de Playstation son caras aquí en México. Y pues, chale. F en el chat. Pero, como saben, el canal se trata de encontrar ofertones a montones. Claro que sí. El día de hoy encontramos esta consola a un muy buen precio. A $2,000 pesos mexicanos que son aproximadamente $91 dólares. Pero, el precio que les di hace rato de unos $138 dólares es una consola con un juego y un control y sus cables, ¿no? El día de hoy encontramos esta consola, miren, todos estos jueguillos, todo, todo junto, ¿no? A un muy buen precio y pues vamos a ver qué sale. Bueno, la consola sí venía sucia, pero pues no la limpiamos porque, bueno, queríamos enseñarles pues la apariencia que toman después de limpiarla, ¿no? Uno, la neta, pensaría que pues ya está culera, ¿no? Pero pues solo es que le echen una chineadita y ya está lista. Bueno, esta consola la encontramos en un muy buen precio posible. Yo hace algunos días estaba ahí en una cena familiar y todo eso. Y le llegó un mensaje, mamá, ¿no? Que una persona de ahí de los vecinos le estaba vendiendo esa PlayStation 3 en $2,500. La verdad es que el precio, el precio, sí, siendo sinceros, estaba bastante bien por todos los juegos que nos incluye. Pero yo en ese momento, en efectivo, no traía más que $2,000 pesos. Así que le hicimos la oferta de los $2,000 pesos a ver si accedía para no tener que ir al cajero o algo así. Así que sí, nos terminó dejando esta PlayStation 3 Super Slim a un precio de $2,000 pesos mexicanos. ¿Y por qué es muy buen ofertón? Se estarán explicando muchos de ustedes. Nos incluyó dos controles que sí, son originales, véanlos. Son originales de Sony, no son piratas. Y aparte, nos incluyó este, ¿no? Este no me lo estaba incluyendo porque decía que estaba mordido, ¿no? A esto le llaman mordido. Pues no sé si se lo mordió su perro o qué pedo. Pero obviamente es un control pirata, es de esta marca. Y pues no me lo quería dar porque yo creo que por buena gente ha dicho, ¿no? ¿Por qué le voy a dar esa mamada que ni funciona? Porque la persona ya cuando me la entregó me dijo que aparte de que ya estaban mordidos, se iba un joystick para un lado, ¿no? Como que no le servía. Pero saben que aquí también llevamos a cabo las reparaciones. Así que posiblemente es de control si nos termina sirviendo de algo. Así que bueno, nos dieron tres controles. Nos dieron siete juegos para PlayStation 3. Nos dieron dos cables. Tres cables, ¿no? El cable de corriente, que este no ocupa fuente, ya la trae integrada. Nos ocupa lo que sería el cable de video. Y aparte nos incluyó el HDMI por el precio de 91 dólares. Que la verdad está bastante bien. Y el mecanismo le sirve con madre. Se preguntarán muchos de ustedes cuál fue el motivo por el cual elegí este PlayStation 3. Fueron los juegos, porque son siete juegos. Y la verdad es que aunque no estén demasiado caros, la verdad son bastante económicos. Cuando te venden una consola así, en el precio que les dije, normalmente te incluye un juego máximo dos. Pero siete, siete ya es otro pedo. Les voy a enseñar los juegos que nos incluyeron. Son siete juegos. Primero tenemos el FIFA 15. Tenía que salir la caca del pastel, claro que sí, como siempre. Que está bastante económico, ¿no? Vamos a analizarlo. Está en buen estado. Tiene su manual a blanco y negro. Tiene esta maria, tiene todo. Y el estado del disco, según yo, está bien. Miren, sí, está bastante bien el estado del disco, ¿eh? Muy bueno. El precio de este FIFA es bastante barato. Aquí en México ya lo pueden encontrar en tres dólares. Alrededor de 80 pesos mexicanos. Y la verdad, para un juego original es algo muy barato. Pero bueno, saben que los FIFA no lo tomamos en cuenta. Así que, a la basura. Después tenemos el PES 2014. Que, pues, no sé. Muchos consideran mejor saga que FIFA. No lo sé, la verdad. No me gusta el fútbol. Para mí todo es pa' putos. En este caso, este juego ronda en un precio de 150 pesos. Que ya es lo doble, ¿no? Son aproximadamente unos siete dólares. 6.8 dolaritos. La verdad es que está bastante bien. Y, pues, su estado, ¿no lo he visto? Miren, su estado igual es bueno, ¿eh? La verdad, aquí se nota que cuidaban bastante sus juegos. Ya que no tienen rayones. Tienen como polvo. Pero es algo que con un, pues... Con un trapito, algo así, se quita. Si lo limpias. Pero, pues, los juegos tienen todos sus manuales. Así que vienen en un perfecto estado. En el mejor posible, para mi gusto. Después tenemos el SmackDown vs. Raw 2009. Este juego es un juegazo. Yo lo tuve en Xbox 360. Y cuánto tiempo le dediqué. La verdad es que está bastante bien. Este juego ronda aproximadamente en un precio de 200 pesos. Que es aproximadamente unos nueve dolaritos. Nueve dolaritos, pues, la verdad es que a nadie le caen tan mal. El estado del juego. Este juego es el más viejo, creo que, de los que hay aquí. Y miren. Oh, sí, güey. No, güey. Quién sabe si jale la chingadera. Vamos a darle una limpiadita. A ver si no simplemente era mugre o algo así. Pues, miren. Después de una limpiadita, la verdad es que su estado mejoró bastante. Lo pueden ver. Este va a estar en la primera decalación. Porque, miren. Quién sabe si sirva, eh. La verdad es que viene así. Así que lo vamos a dejar ahí. Después viene el Call of Duty 4. Que es el Modern Warfare. La verdad es que este juego está bastante bueno. Su precio ronda de aproximadamente 130 pesos. Que son unos seis dolaritos. Y, pues, sí. La verdad estoy bastante feliz que me lo haya incluido. Porque, sí. Es muy buen juego. Y que lo tenga aquí, pues, está bastante bien. Miren su estado. Igual. Está bien cuidado. Aquí se notan como las huellas digitales de sus dedos. Pero de ahí en fuera no se notan rayones o algo así. Y, pues, vaya. Esperemos si funcione. Ahí está. Después dejamos estas joyitas para el final. Porque son los precios los mejores, ¿no? El Resident Evil 6. La verdad es que este juego está en un muy buen precio. Que sigue estando caro, ¿eh? Para un juego de PlayStation 3. Que ronda entre los 500 pesos. Y ya de ahí lo puedes encontrar más barato. Pero, pues, la neta es que este es el precio estándar que tiene. Que son aproximadamente 22 dolaritos. ¿Y qué nos incluye? ¿Nos incluye esta madre? No nos incluye. No sé si traerá manual o algo así. Pero nos incluye nada más esto. Y el estado. Está perfecto, ¿eh? Perfecto. Igual que el otro. Y, pues, el precio. La verdad es que está bastante bien, ¿eh? Aquí se recuperan muchas cosas. Y, pues, es un juego bastante bien. Yo creo que con estos tres juegos. Aquí aparte. Aquí se recupera mucha, ¿eh? Y todavía, pues, de por sí fue un ofertón. Y esto ya es ganancia. Así que está bastante bien. Después tenemos el Assassin's Creed 3. Yo no soy muy fan de esta saga. Y, pues, no está tan caro. Su precio es de aproximadamente 200 pesos. Unos 10 dolaritos para ser precisos. Y, pues, está bastante bien, ¿eh? En el estado, el estado, el estado, no sé. No me convence mucho. Como que tiene unos rayones, no sé. Sí tiene unos rayones profundos. Tiene aproximadamente 4. Pero no son muy grandes, no sé. Y yo digo que si funciona ya será cuestión de calarlo. Así que este se va a los dudosos de que probablemente no funcionan. Y vamos con el último. El último juego que es el Mortal Kombat 4. Que está en un precio aproximado de 18 dólares. Unos 400 pesos mexicanos. Que UTA. Que la verdad está bastante bien. Miren, nos trae su manualito. Aquí está. Manualito. Y, pues, el disco. Vamos a ver en qué estado está. Este también. Pues, como que está medio dudosón. Aquí tiene como unos rasponcitos. Pero yo digo que son rayones de la del lector, no lo sé. Ya me está dando un poco a dudar. Pero vamos a dejarlo aquí. Ahí está. Y estos juegos son básicamente los que sí funcionan. Están en perfecto estado. Y estos son los que están un poco dudosos. Así que estos los vamos a calar. Y vamos a la calación de la consola. Así que, pues, vamos allá. Bueno, ya le conectamos los cables a la consola. Vamos a proceder a encenderla. Ahí está. Está encendiendo. Todo bien. Todo correcto. Perfecto. Entiendo. ¿Qué se me escucha, güey? ¿Qué pedo, güey? Verón. ¡Wey! ¡No! Y, bueno. Aquí tenemos la PlayStation 3. Aquí estuvimos moviéndole las configuraciones. Porque nos asustamos. Y es porque estaba configurada a 480. A una resolución demasiado baja. Y, pues, bueno. Ya pudimos configurarla. Vamos directamente a probar un juego. El más dudoso fue el SmackDown. Miren. Aquí en la cuestión de juegos. Aquí nos debe aparecer. Así que vamos a ponerlo. Ah, ya debe de estarlo leyendo. De hecho, sí se escucha que está girando. Yo digo que sí sirve, ¿eh? Miren. Ya apareció ahí. Miren. Ya apareció. Y creo que ya inició solo. Así que el juego más puteadón que vino. Que era este. Que en realidad no estaba tan mal. Pues sí funciona bastante bien. Así que, bueno. Como vemos, la consola está bastante bien. Tanto en temperatura. O sea, pues, lo normal, ¿no? Mucho texto. Mucho texto. Ahí está. Y, pues, como vemos, el juego funciona bien. Vamos a jugar un juego. A ver si durante el juego no crasea o algo. ¿Saben qué es lo bueno de comprarle a conocidos y vecinos? Que, pues, puedes regresar las consolas, ¿no? Si en algún momento fallas. Así que aquí conviene hacer la calación perfectamente. ¿Qué sé de la fiesta, pinche perro? Yo voy al baño. ¡Dale, perro! ¡Oye! Como podemos ver, el rendimiento del juego, la verdad es que está bastante bien. Vamos a sacarlo. Creo que se sale así, juego. La verdad es que el rendimiento del juego está bastante bien. La consola, pues, no tiene temperaturas altas. Me atrevería a decir que está normal. Porque ni siquiera está caliente. Aquí está un poco caliente. Pero, pues, lo normal, ¿no? Como suele estar cualquier consola de ustedes. Y, bueno. En sí, solo quería probar este juego porque era el que estaba más dudoso. El otro juego que vamos a calar. Es este que tiene bastantes rayones. Que es el de Assassin's Creed 3. Llevamos. Ahí está. Yo digo que también funciona. Si funcionó, este que estaba en peor estado debe jalar. Según yo. Miren, ahí está. Ya lo detectó. Y, pues, ya lo inició. Así que, pues, los juegos funcionan todos. Ya escogimos dos de los que están en peor estado. Y, pues, funcionan bastante bien. Para los que se pregunten por la capacidad del disco duro. Es de 250 gigabytes. Ahí está. Como pueden ver, está bueno. Vamos a salirnos del juego porque, la neta, no quiero jugar eso. Y, esta consola nos vino con algunos juegos descargados todavía ya incluidos. Que es el Crash. El Crash Bandicoot. El Gran Default de San Andreas. Y, este es repetido. Bueno, miren este. Crash Bandicoot. Y, aquí dice lo mismo. Lo trae dos veces. Pero, solo que dice licencia. No sé cuál sea la diferencia entre este que dice licencia. Y, este que dice, que no dice nada. No sé. ¿Quién sabe cuál sea la diferencia? Pero, vamos a probar el Gran Default de San Andreas. A ver si, de casualidad, lo inicia. No sé si esto sea como 360 que se ocupan perfiles o algo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Xbox y Playstation? De que las consolas de Xbox son bastante seguras. Ya que, por ejemplo, para... Si tú quieres chipear una, una Xbox. Necesitas hacer muchas cosas, ¿no? Abrirla, instalarlo, no sé qué, soldar y así. Pero, si tú quieres liberar una consola Playstation. Con una memoria USB. Ya la tienes del otro lado. O sea, para liberar esta consola con una USB. Puedes tener todos los juegos actualmente. Y jugarlos en línea. Así que, es una ventaja. Todavía mejor tener una Playstation 3. Y, como saben, actualmente. Todas las consolas de Play. Incluyendo la Playstation 4. Ya son aqueables. Voy a decir eso. Porque, la neta, si digo la otra palabra. Me pueden censurar el video. Pero, pues, se pueden liberar todas las consolas. Y los sistemas de Play son bastante inseguros. Pero, ¿tú cuándo has escuchado que se puede... Una Xbox One. Xbox One nos da la libertad de hacer un modo desarrollador. Para meterle emuladores y así. Pero, se tiene que pagar. Pero, por fuera, no se puede liberar una Xbox One. En el caso de la Playstation, todas. Así que, pues, quizás sea una ventaja. Si te dedicas a esto. Y no te gusta comprar juegos. Quizás sea una ventaja para ti. Y, si no, pues, tal vez sea una desventaja muy grande. Que tu sistema sea inseguro. Cuando alguien dice, no, voy a jugar con mi Playstation 3. No, absolutamente todos. Con su GTA. Miran, con todo modeado. Y yo. Oh, es que está divertido, güey. Chécate. Chécate, chécate, chécate. Necesita su maña. Realmente está mamoncísimo. Y, pues, bueno. La verdad es que la consola no nos ha dado ningún pero. Y, por un precio de 91 dólares. Que nos costó 2 mil pesos. Fue una muy buena inversión, ¿no? Y, además de que se puede liberar. Se pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Ya que ustedes saben que, actualmente, la Playstation 3. Igual, ya salió del mercado. Y, ya está a punto de salir la Playstation 5. Si tú eres alguien que quiere comprarle una consola a tu sobrino. Si quieres revivir cosas old school. Jugar juegos que jugabas, pues, hace algunos añillos. Pues, comprar una Playstation 3 quizás sea la mejor opción, ¿no? Ya que, como te digo. Es fácil de liberar. Y, bueno. En realidad, valió la pena comprar una Playstation 3. Y, a un precio, pues, de 91 dólares. Quiero que ustedes juzguen, ¿no? Tenemos una consola en la cual podemos jugar juegos. Podemos hacer cosas no tan actuales. Pero, pues, no tan viejas, ¿no? Jugar Grand Theft Auto San Andreas. Y, aparte, juegos bastante buenos que tiene esta consola. Por ejemplo, la entrega más reciente, que es el GTA 5. Actualmente, no existe el GTA 6. Así que, en esta consola, todavía podemos mover su entrega más reciente. Que es el Grand Theft Auto 5. Y tiene unos graficazos, ¿no? Para ser sincero. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Vale la pena tener una Playstation 3 en pleno 2020? Siento yo que, por un precio bastante accesible, que es de 91 dólares. La verdad es que vale mucho la pena. Ya que, actualmente, el jugar en línea no lo cobran en la Playstation 3. Es totalmente gratis. Así que, pues, la verdad es que es un plus. Es un plus, la neta. Y no lo sé ustedes, la verdad, ¿qué es lo que piensen de esta consola? Pero yo estoy bastante feliz con esta adquisición. Ya sería cuestión de ustedes el buscar un precio más barato. Y si lo has encontrado, no se te olvide dejarlo en la caja de comentarios. Queremos escucharte. Sé que alguien lo encontró más barato. Obviamente, siempre hay mejores ofertas. Y me gustaría saber, si encontré una Play 4 en 100 pesos. Esta quizás se pudo encontrar igual, ¿no? Ya es cuestión de encontrar las cosas, de buscarlas y que se presente en la ocasión. Sin más que decir, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Como Facebook, Instagram, seguirme, eh, YouTube, a la perga, son un chingo. Pues síganme en las redes sociales y activa la campanita. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete!